La oración más fuerte para recibir un milagro de dinero. Recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica, tanto para ti como para tu familia. Es crucial que te encuentres receptivo. Busca un lugar tranquilo donde puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones. Además, es esencial que escuches la oración completamente para comprender por qué experimentas escasez de dinero. Amado Padre, hoy me acerco a ti con lo que ya sabes que necesito, un milagro de dinero y estabilidad económica para vivir dignamente con mi familia. Te pido que no falte el pan en mi mesa ni un techo que cobije a mi familia. Sálvame de las inclemencias que no pueda afrontar y concédeme el derecho de defenderme ante las carencias y aflicciones. Permite que con mi familia vivamos sanamente, con el sustento diario. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti, Padre Todopoderoso. Te confío mi urgente petición para que, con tu clemencia, me bendigas. Siempre te amo y confío en ti con todo mi ser. Siento en mi interior que me escuchas y me miras, lo cual me reconforta y llena de esperanza. Tú me das calma, sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre Generoso, recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame aliento para caminar sin errar y con tu poder, obra un milagro en mi vida para poner fin a tanta carencia y necesidad. Te solicito específicamente lo que complica mi vida, y cierro mis ojos para contártelo con detalle, confiando en que tu bendición vendrá a mi vida. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo en los comentarios. Gracias, Padre, por escuchar mi urgente petición. Otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y a mi familia. Que la prosperidad económica abunde en nuestro entorno para poder enfocarnos en difundir tu palabra, sin preocuparnos por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa. Ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado, con un emprendimiento exitoso, o de la manera menos esperada. Despojo mi mente de prejuicios sobre el dinero y anulo toda envidia hacia aquellos que tienen más que yo. Porque la mayor riqueza ya la tengo, la llevo conmigo. Nada te hace más rico que estar en comunión espiritual contigo, amado Padre. Pero aún necesito aprender a vibrar en abundancia material para gozar de plenitud junto a mi familia. Estoy seguro, ah, de que no quieres que sufra, y siempre quieres lo mejor para tus hijos. Muéstrame que debo aprender a través de esta lección de escasez de dinero. Quiero superar este aprendizaje para pasar al próximo, que seguramente será aún más difícil. Si es un cambio de actitud, me entrego para que me moldee si la abundancia llueva en mi vida y en la de mi familia. Me someto por completo a las enseñanzas de tu Hijo Jesús, mi gran Maestro. Extiende tu mano y dame tu bendición. Derrama tu perdón sobre mí, purifica y limpia mi alma. Permíteme conseguir la tranquilidad y estabilidad que necesito. No me desampares ni me dejes solo, ah, en esta dura batalla. Confío en ti, porque siempre quieres lo mejor para mí. Aunque me sienta débil y perdido, ah, sé que estás conmigo, brindándome el auxilio que necesito. No me rendiré ni caeré en desesperación, porque a partir de ahora, guiarás mis pasos, iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu, y desborda abundancia y prosperidad en mi vida. Entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado, ah. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y aquellos que los necesitan tanto como yo. Míranos con bondad, protégenos, inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. No te vayas aún, leeré algunos versículos que te ayudarán a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida. Romanos 13 7, Paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones, al que le deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndanle honor. Este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida, no podemos escapar de nuestras deudas. Es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar y pagar las existentes respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades. Proverbios 13 11, El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Este versículo nos enseña que para obtener dinero, debe ser obtenido de manera ética y no buscando atajos que perjudiquen a otros. Ahorrar gradualmente nos lleva a la prosperidad, indicando que debemos ahorrar un poco para tener un colchón en momentos difíciles. Proverbios 19 22, De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Este versículo resalta la importancia de la moral y los valores. No debemos engañar a los demás, ya que nuestras acciones tienen consecuencias. Ser leales y honestos es crucial para atraer prosperidad. La palabra del Señor nos guía en nuestro camino hacia la prosperidad y plenitud. La Biblia nos enseña que, al seguir principios éticos y actuar con integridad, construimos un camino hacia la abundancia. Así como el versículo nos advierte sobre la importancia de pagar nuestras deudas y ser leales, también nos insta a valorar la honestidad por encima de la riqueza material. Es esencial comprender que la prosperidad no sólo se trata de acumular riquezas, sino de vivir en armonía con los principios divinos. La verdadera riqueza radica en estar en comunión con Dios y encontrar equilibrio en todos los aspectos de la vida. Al adoptar esta perspectiva, podemos superar los desafíos financieros con una mentalidad positiva y centrada en la fe. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con lo divino y nos ayuda a visualizar un futuro próspero. Al cerrar tus ojos y compartir con Dios tus anhelos más profundos, estás invocando su guía y bendición. Además, al escribir tus peticiones en los comentarios, refuerzas tu compromiso con la manifestación de la prosperidad en tu vida. En conclusión, al seguir los principios bíblicos, confiar en la oración y mantener una actitud positiva basada en la fe, abrimos la puerta a la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Que esta enseñanza ilumine tu camino y te guíe hacia un futuro lleno de bendiciones y éxito. No olvides darle un pulgar arriba, compartir y suscribirte para recibir más oraciones poderosas cada día. Que tengas un día lleno de la gracia divina y la prosperidad que proviene de lo alto. Recuerda que el dinero, en su mayoría, proviene de nuestro esfuerzo y trabajo, así como de las recomendaciones de boca en boca. Actuar de acuerdo con los principios de la Biblia nos guiará hacia la prosperidad. Entreguémonos a estas enseñanzas y veremos cómo nuestra vida prosperará, liberándonos de envidias, mentiras y demás obstáculos hacia la abundancia. Que la bendición llegue a tu vida y puedas disfrutar de la prosperidad junto a tu familia. Si este video te ha inspirado, agradeceremos tu apoyo con un pulgar arriba, compartiendo y suscribiéndote al canal. Que tengas un día bendecido, y recuerda que ser feliz es nuestro derecho al nacer.